Hola, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo la última parte de los esmaltes SK que comprenden este perlado, tres satinados y tres metalizados. Como pueden ver, Susa me hice una primer capa para mostrarles cómo queda y enseguida me haré la segunda, así podemos ver bien definido el color. Bien, continuamos, ya me puse la segunda capa. Ahí para que puedan ver. Y ahora les voy a decir el nombre de cada uno. El primero que tenemos acá es este gris perla. Si lo ven raro ahí porque me choqué. Este es perlado, 211 gris perlas allá. Después tenemos este rosa romántico 300. ¿Qué vendrían a ser estas? Después tenemos el Merlot iridescente 301. El primero, que es este, que es como un bordó o un color rojo sangre. Después tenemos el fucsia chispeante que vendría a ser este. Este es satinado y los otros dos anteriores que les mostré también son satinados. Ahora vamos por los metálicos. Tenemos el metallic rose gold, que es 400, este 400 metallic rose gold. Después tenemos el blue azul metálico, 401. Y por último tenemos el rojo metálico. Bien, con eso terminamos la colección de los esmaltes SK que están actualmente en la venta en el catálogo. Ahora me falta el metálico plateado y el dorado. Les voy a decir, ah, un dato muy importante que les tenía que decir. Era que estos dos, el azul y el rojo metálico, manchan las uñas, así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Y antes de despedirme, les voy a decir mi favorito, que es este fucsia chispeante y el merlot iridescente. Este me encantó. Los metálicos no son mucho de mi grado, no me gustan. En sí me gustan más los cremosos, los esmaltes cremosos y los que serían los satinados. Igual que el perlado tampoco me llama mucho la atención. Me gustaría saber sus opiniones o cuál es su favorito. Y si el video les gustó, les invito a darle like, compartir y no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo videito. Besitos, chau chau.